Hoy he soñado que todo es mentira Que no existe ni la guerra ni la paz ni los enfermos ni las medicinas Que no existen las banderas ni palomas mensajeras Hoy he soñado que todo es mentira Que no existen los parados por derecho y que el político es de plastilina Y que no existe un desastre que no arregle cualquier sastre Y de repente desperté y cuál fue mi sorpresa cuando en el telediario de la 3 Un hombre mataba a sus hijos a palos para vengarse así de su ex mujer De repente desperté y como si de un sueño se tratara vi que el mundo era un papel Donde el poderoso pinta garabatos para lavarse las manos después De repente desperté y como siempre este maldito mundo Tan extraño como absurdo, tan cruel como taciturno Comenzó a andar del revés Hoy he soñado que todo es mentira Que en el mundo no existía desigualdad y que los niños no mueren de sida Y que no existen primeros ni últimos por extranjeros Y de repente desperté y vi a cuatro individuos en la tele peleando por el poder Mientras en la calle un pueblo esclavizado buscaba la basura pa' comer De repente desperté y vi como detrás de un movimiento siempre había su porqué Y en nombre de la paz y matar dictadores Que estaban más que puestos por usted De repente desperté Y como siempre este maldito mundo Tan extraño como absurdo, tan cruel como taciturno Comenzó a andar del revés Y ahora no sé cuál es el sueño Y pa' la realidad Pensamos que vamos sin dueño Que falta de verdad Que falta de verdad Y no hay peor que el que no quiere ver Por muy duro que sea mirar Me resulta tan difícil Creer que existe el destino Cuando todo el mundo baila Si cuatro tiran de un hilo Y aunque esta humilde balada Nunca sirva para nada Y hoy dormiré más tranquilo Que falta de verdad Que falta de verdad ¡Gracias! ¡Gracias!